Buenas tardes Bueno, vamos a hacer las clases de RPM, ya No sé que están cansados, mañana tienen examen Vamos a hacer las clases de ruptura, prematura de membranas, ya Vamos de frente a la definición La ruptura, prematura de membranas es una Es la ruptura espontánea de la membrana coreognótica Antes del inicio de trabajo de parto Que no tiene relación con la edad que se tiene O sea, se puede presentar en cualquier edad de embarazo Después de la semana 22 Hay que tener en cuenta los conceptos Para definir, para comprender lo que es Futura, prematura de membranas Uno es el periodo de latencia Se denomina esto desde el momento que se rompen las membranas Hasta el momento que se inicia el trabajo de parto Hay una relación inversa en lo que es el tiempo de latencia Con la edad gestacional A menor edad gestacional, mayor tiempo de latencia ¿A qué denominamos RPM prolongado? En la mañana estamos viendo con el grupo RPM prolongado se llama cuando la ruptura Tiene mayor de 24 horas Sin inicio de trabajo de parto Podemos tener un RPM de 6 horas De 4 horas, de 2 horas Y de 24, 48, 2, 3, 4, 5 días Y el otro concepto que es la ruptura precoz de membranas Cuando esta ruptura se produce Durante el inicio del trabajo de parto En el primer periodo que es la dilatación Hasta 2 horas antes del inicio del trabajo de parto Llega una gestante que ha perdido líquido Y está con 3, es una ruptura precoz No se considera ruptura prematural de membranas ¿Cuál es la incidencia del RPM? En nuestro país es de 6 a 8% Y en Estados Unidos 3% ¿A qué se asocia este RPM? La mayoría se asocia a prematuridad Y eso trae como consecuencia Complicaciones en los recién nacidos Y que debe estar asociado a servicios de la ontología Con toda la infraestructura suficiente Para atender recién nacidos pequeños Y sobre todo el RPM lejos del término Que es una de las clasificaciones Que ahorita vamos a pasar a revisar Es una publicación obstétrica Que amerita manejo específico y funcional Que no se puede manejar Si no tenemos un servicio tanto de obstetrista Como de la ontología Con ventilador mecánico Con su patante Y con todo lo que es usinatal Este RPM también se asocia a coreolionitis Y se produce un RPM Con más de 24 horas, 10 semanas Asociado a un RPM lejos de terza Cuanto mayor es el tiempo de latencia Mayor riesgo de coreolionitis Y el término multifactorial Es con respecto a las causas del RPM No se ha dicho específicamente cuál Son varios factores que pueden desencadenar RPM Acá tenemos la clasificación Hay RPM en término Que es el 80% de casos Y los RPM pretérminos Que constituyen el 20% de todos los nacimientos Entonces acá, ¿no? Un RPM en término Un bebé saludable Que está mayor de 37 semanas Con a veces con un peso adecuado En cambio, un pretérmino Que puede ser menos de 37 O puede ser con bajo peso Extremadamente bajo peso Y que conlleva a o todo Una usina natural El RPM pretérmino Se clasifica en tres etapas ¿No? Como lo dice Acuérdense siempre los parámetros 24 y 34 Si vemos un pretérmino El primero es pretérmino Cerca del término O pretérmino tardío Que corresponde De la semana 34 con 0 días Hasta la semana 36, 6 céntimos El pretérmino lejos del término Pretérmino propiamente dicho Abarta de la semana 24 Hasta las 33 semanas con 6 céntimos Y el pretérmino previable Menos de 24 semanas Desde las 22 semanas con un día Hasta las 23 con 0 Entonces eso Para el manejo ¿Qué factores de riesgo Tenemos para el RPM? Tenemos sobre todo Los antecedentes de RPM pretérmino Un embarazo previo Y la amenaza de parto prematuro En cuanto Al nivel socioeconómico Y baja corporal Eso se relaciona con Los países Estamos latinoamericanos Que se asocia más a RPM Con referencia a la incidencia En otros países Que tienen mejor nivel Sociocultural Otro factor de riesgo Son las colonizaciones cervicales Cuando Por alguna lesión Un líder de alto grado Se Prácticamente Se extirma la mitad del cuello Lo que favorece a un RPM Un cerclaje cervical Y un cervixcó Asociado a eso También están Los poliedramios Que aumentan La presión Dentro del útero Que favorece Los arreglos Al igual que Los embarazos Múltiples Otro factor Es La cervicitis Vaginitis Y vaginosis Por eso Que debemos Tener en el control Renatal Una evaluación Siempre Desde la primera Consulta De estas lesiones E infecciones A nivel de todo El canal regional Y darle tratamiento Correspondiente Tanto a la pareja Como a la paciente Traumos maternos Accidentes vehiculares Y tabaquismo Con respecto Al parto Pretérmino Estos se producen En los embarazos A término 8 al 10% De estos casos Van a estar Asociados a RPM La diferencia Con los pretérminos Es que El parto Se produce Incluso En condiciones Desfavorables Del cuello cervical B-SHOPS Menor De 7 Viendo acá Dentro de las primeras 24 horas El 60% De gestantes Con embarazo A término Van a iniciar Espontáneamente El trabajo de parto Sin que ustedes Le hagan nada Sin que le pongan Ocitosida De AREN Y su profesor Nada Solas Espontáneamente Van a arrancar El trabajo de parto Y el 95% Dentro de las 72 horas La fisiología Del embarazo El RPM A término Como está diciendo Es un debilitamiento Fisiológico De las membranas Poco a poco Por las fuerzas De cizallamiento De las contracciones De brazos Vigila a partir De las 28 semanas En las membranas De parte Debilitar A diferencia De la RPM Pre-término Que se presenta En 2 a 4% De los embarazos Pre-términos Incrementa Para eso La morbilidad Fetal Y materno Y materno Porque fetal Prematuridad Y materno Porque se puede Asociar a Coriognitis Endometritis Y sepsis materno Como les mencionaba Causa de un 30 A 40% De estos recién nacidos Estrenaturos Y es el factor Principal De riesgo Para el siguiente Embarazo Una mujer De antecedente De RPM En su anterior Embarazo Tiene mayor Posibilidades De tener Un RPM En el siguiente Embarazo Y las causas También son Multifactoriales En pre-término En donde se manifiesta Una infección Intrapidótica Subclínica En donde Los microorganismos Más frecuentes Son Estretococco De grupo beta Y E. Y esos Que producen Polagenazas Musinazas Proteasas Que debilitan Patológicamente Esta membrana Que no es algo Fisiológico A diferencia De RPM A términos Igual Es multifactorial Pero hay Mecanismos Patológicos Que desencadenan El RPM A la cabeza De las infecciones Intrapidóticas Pero puede ser Secundario Una amniocentesis Una sobredistención Adominal En cuanto a Polidránios Embarazos Genelares O múltiples Y hemorragias Persistentes ¿Qué complicaciones Tenemos en el RPM? En cuanto a las maternas Hay coriomionitis A la cabeza Entre 3 y 60 Hay DPP Endometritis Y sepsis De la mano En cuanto al bebito La mayor complicación Es la prema de rupturidad Y que se asocia A hemorragia Cerebral Intraventricular Hiperbilirrudinemia Y enterocolitis Econesal Otras complicaciones De menor implicancia Son la compresión Del cordón Acuérdense que si hay Menos líquido El cordón No se puede comprimir Sin necesidad de Circular al cuello Y circular al cuello Con mayor razón De tener cuidado ¿No? Hay un síndrome De glutar respiratoria Que es la más frecuente Pero que se supera fácilmente Y la sepsis neonatal En cuanto al diagnóstico ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Acuérdense que el diagnóstico De RPM Es eminentemente Clínico Por eso es importante Que hagan anamnesis Muchas veces Dejamos de lado La anamnesis Y nos vamos De frente A los exámenes auxiliares Acá RPM Es clínico Mirar, mirar Y mirar ¿Qué tenemos? Tenemos una historia De pérdida de líquido Por vía vaginal Y esto va a ser Un derrame continuo No va a ser intermitente Que aparece En forma brusca En cantidades Abotantes Es semejante Al agua Y que huele líquido Venir a gestante A emergencia He perdido líquido ¿Cómo es? Es amarillo Es verde De rojo Entonces En general Te va a decir Que es Transparente Pero que huele A higiene Tienen que preguntarlo Porque las pacientes No, es un descenso Y a veces Interpretan mal Y para ellas Es un flujo O a veces No vienen a la consulta Y están varios días En casa Perdiendo líquido Sin acudir A nuestra residencia De salud Y se complican Me evito Que tiene menos líquido Se puede Obitar en algún momento Si es que Sigue perdendose Inadvertidamente Entonces ¿Qué hay? Historia continua De perda de líquido Por vía vaginal Brusco Cantidades Pues el plice Orinado Pero que no es por La fisis Sino es por la quina El examen físico Es importante Especuloscopía Con especulo Estéril Generalmente Y van a ver Acá el primer Es un cuello De una Lípara La otra es de una Multi Va a haber Un flujo Que sale por el Oricicio cervical Externo En forma Espontánea Y si no saliera Tienen ustedes La opción De hacer maniobras De avanzada La residencia Cufala Es ontocer Y evidencia Si se pierde O no se pierde El líquido Por el Oricicio cervical Externo Entonces El diagnóstico Es eminentemente Crínico Hay una historia De perda de líquido Vaginal Y que se confirma Por una Especuloscopía Esto hace El diagnóstico De un 80 A un 90% De todos los casos Entonces No es difícil El diagnóstico Tacto vaginal No se hace Excepto La paciente Es el trabajo De parto O inminencia De parto Si está Ya Que quiere Empujar Ahí tienen que Estar Porque si no Se sale En la camilla Y no llega Del inclusive Pero hay un Porcentaje En donde Uno El diagnóstico Es un poco Incierto Es el 10 Al 20% Hay dudas Debido a que La pérdida de través No ha sido Continua Sino un poquito Hidido Un poquito Más tarde Entonces La paciente No es muy buena Informante Cuando le pones Especulocopía No evidencias Pérdida de líquido Ni hay en el fondo De saco de Douglas A veces Te confunde también Cuando la paciente Asociada Tiene unas Secresiones vaginales Tiene una secresión Verdosa Blanquecina Tipo cándida Que te lleva A confusión Otra vez Eliminado El saco Mucoso Que es Un mucoblanquecino Un poco espeso Cuando está En trabajo De parto Entonces ¿Qué exámenes Tenemos Para complementar Nuestro diagnóstico Hay la prueba De nitracina La prueba De reacción En el hecho Y una ecografía ¿De qué nos habla La prueba de nitracina? Nos habla Que hay un cambio En el pH vaginal El pH de la vagina Es ácido Y se vuelve Alcalino Cambia de 4.5 a 6 Y pasa 7.1 A 7.3 Pero hay falsos positivos En una buena cantidad De casos Puede haber sangre Puede haber semen O la paciente Puede tener Una vaginosis bacteria Y el falso negativo Que hay Una mínima Y escasa Pérdida de litros Que hace que No el pH No se va a ir La otra prueba Es la prueba De arborización En el hecho Ustedes de Fer En donde Se toma una muestra En el fondo De esa corredura Y se hace secar Y se lleva al microscopio Y vamos a ver Que se forma Este Una conexión Como el hecho Y que También tiene un falso positivo Que es el nuevo Cosservical La ecografía Como dice abajo Refuerza el diagnóstico clínico Que tenemos La sospecha Pero no establece Por sí solo Un RPN Porque puede estar Asociado a la paciente Como la iguana Es un segmento fetal crónico Que no necesariamente Es una repena Entonces lo que usamos acá Es el índice Del idio de apniótica Que ya supongo Lo han explicado En teoría Y en práctica Que se divide El abdomen De la madre En cuatro cuadrantes Y se hace La sumatoria De los cuatro cuadrantes El valor normal Es entre 80 Y 200 milímetros Se va midiendo En forma vertical Los cuatro pozos Y se hace La sumatoria Entonces si tiene Un pozo vertical De un hil a menos de 80 Asociado a una clínica Que tiene PRD de líquido Tanto como historia Como en fibroscopía No confirme El diagnóstico de RPN Ahora Vamos al manejo ¿Qué criterios tenemos Para manejar Un RPN? Tenemos en cuenta Esas cuatro cosas Que ya me han aprendido La mayoría En la práctica Y en la teoría Tenemos uno Que preve Que determina Cuál es la edad gestacional Porque de acuerdo a eso Yo voy a hacer mi manejo Si yo no determino Mi edad No puedo hacer nada Porque estaría adivinando Lo primero que uno dañera ¿Cuándo fue su última regla? Lo primero que uno dañera No sé No me acuerdo Entonces acá Si no es confiante Tiene que utilizar Una ecografía precoz Como le digo en la práctica Ecografía del primer trimestre Si no hay del primer trimestre Del segundo Y si no hay del tercero Y si no miran nada Artura uterina Ya saben la fórmula Por 8 entre 7 ¿No es cierto? Entonces Por cualquier lado Tienen que determinar La edad gestacional De ahí La presentación Para estar Usan sus maniobras Del ojo Se ayudan Con el tacto vaginal Y si no Con la ecografía Para determinar Que presentación Tienen El otro parámetro Bienestar fetal Bienestar fetal La cardiotopografía Y la ecografía Ponen su test No estresante Si es más de 37 semanas Y ven Más de 30 semanas Para ver Cómo es el memito Si hay variabilidad Si hay reactividad Si hay desfaceración Y asociado Si hay dinámico De la uterina Y con la ecografía doble Para ver Si el memito Está con sufrimiento fetal Si se están invirtiendo En las ondas Pupilical Y cerebral Y el otro parámetro Es infección Introterina Acuérdense que El RPM Se asocia Muchas veces A una infección subclínica Entonces hay que evaluar La clínica Si el paciente Tiene fiebre O no tiene fiebre Si hay taquicarga materna Hay taquicarga fetal El líquido Está con mal olor Y los exámenes laboratorios Un hemograma Que es lo más sencillo Que se pide Si hay leucucitosis Y si hay deslizamiento Y un PCR Entonces El manejo del RPM Es cronológico Los embarazos Comienzan arriba A término De 37 o más Los pretérminos tardíos Los pretérminos Propiamente dichos O lejos del término Y los que tienen 24 semanas Menos de 24 semanas Entonces Lo primero ¿Qué hacemos? En RPM a término 37 o más En todo caso Terminar el embarazo Acá no hay que la poster O que hago con esto Espectante Terminar Determino Vía vaginal O vía cesárea Si es una cesárea anterior Dos veces Va a entrar a sala Si el bebito El temporálico Es una primi A sala Si tiene un bebis estrella A sala Si es macrosomía fetal Más de 4 kilos A sala Entonces ahí no se haga No se complique la vida Y vaginal Tienen que ver Cómo está el índice de bicho Vaginal Si el peso está entre 3 y 3,500 Tiene una pelvis excelente No hay doble cordón al cuello Porque ya teóricamente Le han sacado la ecografía Y que no hay ningún problema El bebito está perfecto Tiene Teno estesante Reactivo 8 sobre 10 9 sobre 10 La ecografía Me he hecho que tiene buena cantidad de líquido La placenta es grado 3 No tiene muchas calcificaciones El doble está perfecto Le doy chance vaginal Y se evalúa el bicho Si tiene menos de 7 Hago maduración cervical Ya sea con misoprostol O le hago con oxitocina Cualquier método No hay problema Pero si tiene más de 7 7 o más Le hago inducción O acentuación Y les expliqué también en la práctica Inducción Cuando el paciente no tiene ni cosquillas No tiene contracción Le hago inducción Si tiene contracciones Pero son muy irregulares No tiene los parámetros 3 contracciones en 10 De 3 cruces De 30 a 60 segundos Le hacen acentuación Y terminan el embarazo ¿Le dan antibiótico y profilaxis? Si ¿Le dan profilaxis para el estretococco de grupo beta? También Le pueden dar cualquiera Cefasolina Clindamicina O el intromicina Pero el intromicina Si es alérgico No hay problema Entonces eso es en cuanto El embarazo a términos Ahora vamos Los pretérminos Pretérminos de arriba 34 a 36 séptimos Igual Manejo que Similar que el embarazo a términos Pero Eso sí Tienen que pensar Si tienen disponibilidad De uso inedotal Porque esos bebitos Pueden descompensarse Fácilmente Entonces Pueden hacer un manejo Expectante conservador O continuar el embarazo Si tienen disponibilidad Si tienen disponibilidad de uso inedotal Que en cualquier momento Se complica Es embarazada Y puede ser un manejo activo Terminar el embarazo Si le dice Por ejemplo Uzi Tengo Uzi No está disponible Tengo un doctorado a mano Tengo una enfermera Tiene todas las cosas Y también el embarazo Porque no hay ninguna diferencia Tengo embarazo a término A diferencia de un RPM Pretérmino Lejos del término Que es a partir de 24 semanas A las 33 A 6 séptimos semanas Mi manejo es expectante ¿Qué significa expectante? Que yo voy a continuar Con el embarazo Expectante O conservador Lo mismo Entonces Pero Termino el embarazo Si hay alteración Del bienestar fetal O Hay coriomía Si el bebito Comienza a taquicardia Se pone mal El doctor Comienza a alterarse Afuera El bebito Entonces Mientras tanto Manejo expectante Uno Hago mi antibiótico Terapia Que hay evidencias Científicas Que dar Un curso De 7 días Con 2 antibióticos Es favorable Para Prolongar la latencia El lugar Ideal Para el bebito Como también le digo En la clase Y en la práctica Y a las mamás El mejor lugar Para el bebé Es la barriga De la mamá No hay otro lugar Así tengas Toda la usina De la natal Tengas surfactante Todo El mejor lugar Es la barriga De la mamá Salvo que Se infecte Ahí sí tenemos Entonces Un curso De 7 días Con 2 antibióticos Los primeros 2 días El novenoso Y los otros 5 días Por bioral Puedo dar Amoxicilina 2 gramos Cada 6 horas Más eritro 2.50 Cada 6 Y después Amoxicilina De 2.50 Cada 8 horas Y más eritro De 333 miligramos Cada hora ¿Le hago un curso De maduración pulmonar? También le hago Sobre todo Si está Antes de las 32 semanas ¿Puedo usar Dexametasona O puedo usar Betametasona No hay ningún problema ¿Qué más le hago? Hago una Tocólisis profiláctil ¿Qué es una Tocólisis profiláctil Cuando yo doy Los tocolíticos Por 48 horas Que el objetivo Principal Es Completar La maduración pulmonar Ya sea Con dexametasona O con betametasona Hago Neuroprotección Fetal Con sulfato De magnesio Hasta las 32 semanas Porque se ha visto Que reduce el riesgo De parálisis cerebral Si yo tengo un mito Muy chiquito Y probablemente Se salga Va a tener Daño Por prematuridad Va a estar puesto Oxigenoterapia Le van a hacer Fototerapia Todos los problemas Procraniales Entonces Le doy Su sulfato De magnesio Doy antibiótico Para el streptococco Beta Si Si el cultivo Sale positivo Para el streptococco Que es una de las causantes De repente Preterno Y le doy Cefasolina O clinda O herita Y que hago Con un pretérmino Previable Que es el Grado más Más Este Precoz Del embarazo Menos de 24 Aquí Se explica A los familiares A la paciente A la pareja Que es un bebito Que tiene pocas posibilidades De vida No se hace nada No se induce Salvo Si hubiese infección Por eso el manejo Es infectante O inducción de partos Si es que hay Infección materna No se recomienda Ni antibiótico Ni profilaxis Para streptococco De glucobesia No se hace Corticoterapia No se hace Maduración pulmonar No se hace Cocosis Sin necesidad Neuroprotección Por su fuerte magnesio Eso Tenga la cuenta El otro tema Es corio Que es Una inflamación aguda De las membranas Tanto Amniocicorio Y de la platena Como les mencionaba Al comienzo Los frenos más frecuentes Igual El coli Es pretococco De glucobetamotico Que son los más frecuentes Y que ellos Van a usar En el recién nacido Sexis neonatal Hay criterios Para diagnosticar Los criterios de Gips Uno es Fiebre mayor a 38 grados En la madre Más dos De los siguientes criterios Taquicardia materna Mayor de 100 latidos por minuto Taquicardia fetal Mayor de 160 latidos por minuto Un flujo vaginal Curulento O con mal olor El líquido se torna Así curulento Dolor En el fondo uterino O sensibilidad Y leucocitosis materna Mayor de 15.000 leucocitos Por milímetro cubo Entonces tratamiento Ahí no hay vuelta que dar A cualquier semana de embarazo Se termina el embarazo Y se da antibiótico Tratamiento Ahí sí se da cobertura triple Para dar positivo Dar negativo Y para eso Aderón Cerefano Genta Y tribra Vamos a repasar acá Tres casos críos Que no quiero pretextos Con el examen Que no me dijeron Que ya no sabía Sin dudas Inmumoraciones en el examen Acá Paciente mujer de 33 años Gesta 3 para 1-0-1-1 Congestación de 38 semanas Por fur Que acude por Pérdida de líquido Por vio vaginal Desde hace 10 horas Asociadas a Contacciones uterinas De moderada intensidad Decir movimientos fetales Y niega sangrado vaginal Al examen Una altura de 32 centímetros Encefálico derecho Latidos cardíacos fetales 148 Dinámica uterina 3 en 10 2 cruces 40 segundos Especuloscopía Se observa salida De líquido neótico Por orificio cervical externo En regular cantidad Al tacto Porque como ya hay dinámica La excepción es Que si hay dinámica Hay trabajo en parto Tengo que hacer tacto vaginal Dilatado 2 Incorporado 80 Membranas rotas ABC ¿Cuál sería el diagnóstico? A ¿De membrana Atermina o Ptermina? Atermina Atermina No es cierto Es una multigesta Atermina 38 semanas Con un arrepleme Atermina Ese es el diagnóstico ¿Y cuál es el manejo? Evolución de parto Evolución natural de parto Nada más Pero tiene 10 horas Acuérdense que a mayor tiempo De RPM Hay que usar antibióticos Entonces Nosotros en el hospital Protocolo Más de 6 horas Cefasolinan a todos Y listo Le dejamos Y que avance Su trabajo de parto Sin ningún inconveniente La pregunta va a venir Si no viene Otro mundo Otro caso Paciente de 22 años Congesta 4 Para 1-0-2-1 De 25 semanas De gestación Por fecha De última vez Que acude a emergencia Por pérdida de líquido Por vía vaginal De edad de 6 horas Ni era fiel Antecedente Cesárea Hace 2 años Por feto enfodado Al examen Actúa 24 Batido 145 Dinámica Especuloscopía Se aprecia Salida del líquido Amniótico Por orificio cervical Externo Regular cantidad Sin válvulo Tanto vaginal Diferente ¿Cuál es el diagnóstico Más apropiado? Prematuro ¿Cuál más? Lejos del Cérvico Estamos en la semana 25 ¿Manejo? Antibiótico ¿Antibiótico? Una semana Un curso ¿Qué más? Neuropección Ya ¿Qué más? Tiene 25 Semanas Monitorización Monitorización ¿Ya? ¿Qué otra cosa? Maduración Pulmonar No se olviden ¿Qué más? Corticoide Corticoide ¿Qué más? ¿Manejo activo O manejo Conservador O espontáneo Conservador ¿Por qué? Porque todavía Tiene 25 Semanas En el mejor lugar Es la barrera De la muerte Si hace fiebre Todo Ahí Recibe Entonces ya saben Todo lo que tienen que hacer Otro caso Paciente Mujer De 29 Años Hospitalizada Por RPM De 21 Días Congestación Actual De 30 Semanas El día de hoy Requiere De fiebre De 39 Perde de líquido Por viva Al final Con mala Esta 1 Para 0 Al examen físico Frecuencia cardíaca 108 Altura 29 Latidos cardíacos 156 Dinámica Buterina Ausente Latidos cardíacos 160 Genitales externos Observa salida Líquido amniótico Aparimiento Con mal Examen Laboratorio Leococitosis Con abastonados En 10% Y PCR En 40 ¿Cuál sería el diagnóstico Más de la Corionitis? Corionitis En una mujer Con RPM El término Lejos del término Ascorionitis ¿Qué hago? La de prematuro Acuérdense Ahí le tenía su antibiótico No, pero ya está de 21 días Ya teóricamente Si está hospitalizado Ya le han hecho todo Le han dado antibióticos O curso de antibióticos Le han dado Maduración pulmonar Le han hecho su neuroprotección Le hicieron su topólisis profiláctrico Le hicieron todo Pero ahora Le van a terminar el embarazo Le voy a dar cobertura Triple ¿Por qué? Está con todo Está con una A punto de hacer sepsis Listo El examen va a venir así Va a venir a cosas Del otro mundo Lo que me interesa Es que aprendan No se van a aprender La ginecocentricia En tres meses Es imposible Lo que ustedes Tienen que aprender Es lo que van a tener Que hacer Porque el otro año No sé O desde el siguiente Hacen ustedes Internados Lo que tienen que aprender Es eso No otra cosa Porque si no Me voy a marear Con todo Con todas las teorías Ya listo el chico Gracias Aplausos 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 Aplausos